Cerré Desde hoy las muertas de mi alma Intentando olvidar que fui tu vida Yo creía que mi amor era tu dicha Que en tus brazos moriría Que contigo vería el fin Toda vida el dolor late en mi herida Tu mentiras mi desdiche Acabaste mi poesía Te quise como alante corazón Me empapé de tus besos corazón Y tu sombra y tu guía corazón Me deja sin pensar Te llevas toda mi alma y mi alegría Te vas con él y dejas noches frías Para que quiero ya sentir la vida Si no me pertenecen tus caricias Por quien voy a vivir y me lo di A quien dedicaré mis melodías Prefiero descansar sin agonía Estar sin ti no quiero más mis días Te quise como a nadie corazón Me empapé de tus besos corazón Y tu sombra y tu guía corazón Me deja sin pensar Te llevas toda mi alma y mi alegría Te vas con él y dejas noches frías Para que quiero ya sentir la vida Si no me pertenecen tus caricias Por quien voy a vivir y me lo di A quien dedicaré mis melodías Prefiero descansar sin agonía Estar sin ti no quiero más mis días Estar sin ti no quiero, mi bonita Estar sin ti no quiero, corazón 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 Gracias por ver el video.